Y esta es una cumbia sabrosa Negra, baila esta cumbia Con un bote de cerveza Vine a bailar estas mumbias con un bote de cerveza Se baila un saprocito poniéndolo en la cabeza Se baila un saprocito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con una hora negra mueve el bote pero duele la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los alos hombros Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con una hora negra mueve el bote pero duele la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Yo quiero bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pase en otra chela Y que cambie en este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Con superlamas a bailar Yo quiero cerveza Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar ¡Ab�! ¡Viva! 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 la piccola